Vuelve la competición Scout más esperada. El concurso de cortos. Coge la cámara de vídeo, los valores del escultismo y una buena dosis de creatividad. Y graba tu corto. Concurso abierto a cualquier persona, sección, grupo Scout y organización federada de Scouts de España. En la categoría internacional pueden presentarse cortos de habla hispana de Scouts de otras partes del mundo. Participa y llévate un superpremio.